Un tribunal de femicidio continuó el debate en contra de un hombre que se desempeñaba como payaso y es acusado de asesinar a su ex esposa, hecho que ocurrió el 25 de enero del año 2012. En este caso la defensa sostiene que su defendido es inocente y que la muerte ocurrió cuando la ex esposa resbaló de las gradas de su casa y cayó, mientras que el Ministerio Público lo culpa de haberla estrangulado.